¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el capitán Oscar González en el mediocampo, Andrés Miqui Romero. Ya viene en camino Cova. Escuchemos el sorteo con los árbitros, con el árbitro principal y los capitanos. Blanco, azul. 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 Pasamos para esta cancha. ¿Se cambia? Sí. Dale, se cambia. Un par de libritos. Así forma el carrusel aurinegro. El arquero Jesús Camargo y la línea de cinco. Sí, de cinco. Con Robertico Rosales, Jeffrey Vargas, Carlos Pipo Vivas, Mauro Maidana y Janiel Hernández. En la voz de César Aular, cuando el árbitro lo diga. Sonó el silbato. Los comentarios de Ranzay Loyo. Con inmenso placer les acompañamos. Para vivir este partidazo. Que acaba de comenzar y la va rechazando Táchira desde el fondo. Sombra en esta parte inferior de sus pantallas. Que cae el sol sobre la tribuna principal. Acá viene Jefferson Caraballo. Pasaba y le cometieron falta. Qué iteración. Sí, quería aguantar la pelota. Le hace el caño allí Jefferson Caraballo al capitán del Deportivo Táchira. Querían pasar. Fati para cobrar. Jacobo con la once en su espalda. El toque atrás para Caraballo. El remate potente que se estrella en la barrera del carrusel. Remate de larga distancia. Era Richard, el paraguayo Cabrera. Por club, hasta dos oportunidades lo tuvo Monaco. Son tres en el fondo para tener dos carrileros. Janiel por la izquierda y Robertico Rosales por la derecha. Ahí falta acá. Infracción sobre Richard Cabrera. Uy, sí, el manotazo allí de Janiel. Con Vicky Romero. Vicky con el centro. Bien para sacar Riffo Vivas. Imponente en la altura. Este es Oscar González. Centro arriba. Cerca. Cerca, cerca, Monagas. Y buen provecho porque el centro que viene desde la banda izquierda para buscar a Basante. Y se la termina quitando adelante. Sí, se la termina quitando el panameño. Antes de que Basante la pudiera conectar. Y por esto, por el poco entendimiento entre los dos, se estorba. En realidad la tuvo que bajar Cabrera. Ahora sí con Tafania Basante. Centro de Basante para Kufat. Y volada tremenda sin rebotes de Camargo. El cielo de Ciudad Bolívar para cabecear y muy, pero muy bien Jesús Camargo con su estirada hacia su mano derecha para guindarse, colgarse del esférico y evitar otra vez una jugada de peligro contra el arco de Deportivo Táchira. Segunda del partido. Fue bueno el centro, fue bueno el cabezazo, pero mejor esto. La lectura de Camargo. Y va el conjunto del carrusel aurinegro. Parecía falta el árbitro, deja seguir. Acá viene Tafania Basante en corto. Entregando para Vicky Romero. Falta, dice Uscar Pegui, el árbitro principal. La detenera de las acciones porque perdía el balón. Aquí está al lado, falta sobre Jefferson Caraballo. Era del número 22, Mauro Maidana. Y luego sobre Vicky Romero. Iba Robertico Rosales totalmente de frente. En 7 minutos, Kufati, el especialista en pelota quieta. Va Kufati. Pero Brian Oliveira, aquí tenemos una de las acciones. Uf, impresionante la volada de Jesús Camargo con ese cabezazo de Jacobo Kufati y un centro anterior. Bueno, el juego, César, no la duda. Cuando nació la jugada, justamente, el jugador de Deportivo Táchira partía justamente. Atención, manos en la cintura. De Jacobo, buscará a Monagas. Acá viene el servicio frontal. Hará la lectura. Caraballo, Basante. Quedó suelta la pelota para Jefferson. Entrega para Kinti a la rotonda. Le va a pegar la rotunda. Señoras y señores, señoras y señores, sonó el siluato. El principal, José Uscapegui, dice que se marchan al camerino, Monagas y Táchira sin goles. Sonó el siluato. Y ya comienza a rodar la pelota. Y comienzan las emociones de la segunda parte, los comentarios de Ransai Loyo. Tomás entregó para Jefferson. Le puede pegar. Sueltó para Kufati. Metió la engancha. Le pegó. Bolada de Camargo. Bolada de Camargo. Bueno, estamos viendo la repetición de la jugada anterior. La de Kufati. Que así es tirar. Y ahora hacia el centro de la cancha. Aparece el taconazo de Kova. Pedía mano. Ahí tiro libre para Táchira. Este es peligrosísimo para el arco. Rodríguez del Monagas con el taco allí del capitán. Mauricio Kova. Trata de quitarla, me parece. Marcó la distancia Kova. Kova aparece. Traña a Bolivira con la respuesta. Y hace cobre el tiro a esquino. Acá viene el cintro de pierna derecha. Pasa el cabezazo arriba. Arriba del arco. Para Tomás. Tomás. Metió para Jefferson Caraballo. Camargo gigante. Gigante el beta de Táchira. Para quitarle el grito de gol una vez más. A Monagas que insiste que busca con Vicky Romero. Jefferson. Jefferson para Vicky. De primera intención para Tomás. Saca en el fondo. Bairana. Remate de larga distancia. Tremendo lo de Camargo. Sí, acá lo vamos a ver en la repetición. Porque ya ha ahogado hasta en cuatro ocasiones el grito de gol. Allí lo ven. Pudo filtrarse. Por el carril interior. Jefferson Caraballo. Le pega de pierna izquierda. Y se consigue una pared. Un muro allí. Con Jesús Camargo. Que ya es figura en el encuentro de hoy. Al sector de la izquierda pueden levantar el cintro de primera intención. Arriba el segundo pan. El trintazo está. Vamos a ver. Saca Monagas. El arquero Jefferson. Jesús Camargo. Disculpa. Buena pelota para Tomás. Puede venir. El remate. Arriba del arco. Increíble. Con esta jugada. Juan Julián Figueroa. Quien dejaba allí a su marcador. Y dejaba totalmente solo. En la semiluna. Para pegarle allí sin nadie. El compromiso. Está definido ya, ¿no? Quedan minutos. Si no pasa nada. Atención con esta pelota que dejaron viva. Puede estar para Tachir. Ah, el balón al parante de la mano. Sí, buen monado. Sí, aquí lo vamos a ver. Una pelota que puede ganar en las alturas el Deportivo Tachir. ¿Cuánta velocidad para lanzar con pierna izquierda y batir totalmente Carlos Sosa al arquero argentino Brian Oliveira? Nada que hacer y te voy a decir cuál es la clave, César. Vamos a seguir hablando de la figura del partido. Porque cada vez que lo hacemos, alguien nos quiere mandar a callar. Puntos. Señoras y señores, ese es el silbato. El principal, José Uzcategui. Se consuma el empate sin goles entre Monagas y el Deportivo Tachira. Acá en Ciudad Bolívar, en el estadio Ricardo Atulio Maña.